saludos en este vídeo voy a mostrar la forma en que pelé la papa ya expliqué cómo hice para hacer el pelador de papas sin embargo no filmé como la pelaba y en esencia lo que he hecho es utilizar un cepillo de sección cilíndrica y le coloque aquí un ejercito aquí por esta zona por esta zona de arriba y a la derecha este enlace entonces básicamente lo que lo que he hecho es bueno cepillar esto pero en vez de cepillarlo vamos a decir manualmente me he ayudado con un taladro entonces para eso es el el ejercito que le coloque aquí esto es un tornillo y lo que hago es colocar esto por acá ajustarlo y poner a girar el taladro mientras lo coloco en contacto con bueno la cerra con la papa está bien entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a voy a colocar el cepillo aquí voy a ajustar aquí con la con la llavecita esta de los taladros apretarlo pues y después voy a pesar la papa esta papa bueno la peso en esta balanza y veo cuánto quiero saber cuántos gramos le quito al pelarla de esta forma y el detalle de aquí también es que estas balanzas por acá esto tiene una precisión de 5 gramos que no podemos el error pues de la balanza está por allí en los 5 gramos entonces aquí ahora tiene 255 gramos vamos a colocar voy a hacer lo siguiente voy a colocar un plato allí le coloco la tara aquí está en cero le coloco en tara la peso y ahí tengo los 255 gramos ok esto pudiera ser 5 gramos más 5 gramos menos como máximo pues eso es lo que garantiza el fabricante entonces yo lo que voy a hacer es ajustar esto para acá colocarle esto aquí apretarlo ah bueno no estaba apuntando colocarle el cepillo al taladro y después pelarla en la papa pero vamos a recordar este 255 gramos para ver en cuanto queda la papa al final de pelarla bueno aquí ya he ajustado el cepillo al taladro y bueno como les he explicado lo que quiero es prender el taladro para cepillar la papa y así eliminarle la la conchita decimos aquí la piel a la papa entonces bueno voy a pelar la papa ahora ok aquí está el taladro aquí en el fregadero y lo que voy a pelar es esta papa esto es una versión alfa de este pelador de papas esto en mi opinión debería tener un soporte para que sea mucho más cómodo en lugar de tener que aguantarlo con una mano y el taladro y esto con otro entonces pudiera mejorar pero entonces lo que voy a hacer es voy a prender el taladro y voy a cepillar voy a cepillar la papa aquí se ve como como ya se empieza a pelar en ese corto tiempo ok lo que voy a hacer es voy a pelarla toda la papa voy a dar una pausa pero la papa y después la muestro pelada antes de demostrar la papa pelada quiero mostrar por unos segundos más como se pela esto con esto bueno y así va y fíjense que no va muy poco tiempo ahora sí voy a terminar de pelarla y bueno déjense la muestra aquí está la papa pelada como le gusta a mucha gente y lo que falta aquí ahora es quitarle con un cuchillo con una punta aguda esta es parte de acá allí donde nacerían las raíces si dejáramos la papa sobrevivir entonces bueno esto es este no sé si esto se sigue un poco así tal cual constar a la intemperie me parece que sí y bueno eso a mí no me preocupa mucho a lo mejor si alguien le quisiera que eso se viera blanquito se viera bien que no se oxidara si le agregara por ejemplo creo que vinagre o limón seguramente que se evita ese color pero bueno a mí particularmente no me me molesta lo que voy a hacer ahora es quitarle esto que está acá y les muestro cuánto pesa bueno aquí está la papa ya pelada ahí la tenemos ya está listo y bueno también la lave un poco para quitarle algún resto y entonces el peso se mantiene allí en lo mismo 255 yo supongo que eso tiene que ver con con el poco de agua que el poquito pues de agua que que habrá quedado en la superficie y también con el error de la de la balanza entonces bueno prácticamente no se le no se le quita mayor mayor parte de comestible a la papa cuando se pelea de esta manera y bueno eso es lo que les tenía por ahora ya saben si les ha gustado esto a suscribirse, like y compartir entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego chau